Patricio Paolisi, alias Willy, acusado de balear a la joven Rocío que tenía 16 años cuando fue herida de gravedad, fue juzgado ayer en Junín por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 en el marco de dos causas. Homicidio simple en grado de tentativa y homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma en concurso ideal. El fiscal, el doctor Esteban Padernera, solicitó la pena de 20 años de prisión y el veredicto se leerá el martes 7 de septiembre. Cabe recordar que tras seis meses de búsqueda, efectivos policiales de la DDI Junín capturaron al imputado en el Gran Buenos Aires, a donde se había fugado de la justicia, luego del ataque con arma de fuego en las calles del barrio Fonavi de nuestra ciudad. Asimismo, por su abogado defensor, había hecho uso del derecho de abstenerse a declarar y, concluido el acto procesal, fue trasladado a la unidad penitenciaria 49, donde se encuentra detenido. Luego de sufrir la brutal agresión ocurrida en mayo del 2018, en la intersección de Quintana y Sanabria, la víctima, que es madre de un menor de seis años, quedó parapléjica y hoy entra en el hospital y su casa, lucha por salir adelante. No puede caminar y se moviliza en una silla de ruedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!